No me ha dado tiempo... ¿Tienes que actúe por aquí? ¿Tienes tiempo? Vale. Pues lo que os decía, que es que no me ha dado tiempo a prepararme, viene en casa y vengo así un poco atropellado, pero vamos, que me pongo la corbata, caliento la voz, el cuerpo un poco y... tiramos, ¿eh? ¿Vale? Joder. La verdad es que... es que estoy un poco nervioso, ¿sabes? Cuento un secreto. Es que hoy es el primer día que actúo. El medio busco, un actor, aquí delante de vosotros, el campo grande en el pack, joder. Y claro, estoy muy nervioso, ¿no? Estaba en casa planchándome la camisa, repasando el texto y tomándome tres o cuatro tiras, que yo no sé cuándo van a empezar a hacer el circuito. Pero vamos, que eso, que me pongo la corbata y nos vamos, ¿eh? Tranquilamente. Joder, estimo ahora que ya nos vamos conociendo. Es tan bonito lo que os quiero contar. ¿Y tan importante? Es importante para mí, para nosotros y para el mundo entero. Sí, para el mundo entero. Pero bueno, que no me quiero decir. ¿Y tan importante lo que os digo es importante? ¿Y tan importante? ¿Has olvidado lo más importante de todo? El tiempo. Disponemos de un tiempo limitado, ¿vale? Exactamente el tiempo que tarda en caer la arena de estar en la arena. Nada más. Nada más. ¿Estáis preparados? Hola, bienvenidos. La verdad es que se llega un poco tarde, también ha sido porque es que está todo lleno de seres humanos, ¿no? Que lo veis ahí, subiéndose al autobús, bajándose. En el autobús había una señora que lo ha llamado deprisa, se ha subido deprisa, iba apretando el botoncito deprisa. Se ha sentado, iba deprisa. Se ha bajado deprisa, me ha dicho hasta luego deprisa. Como que me estresa, ¿no? Y bueno, luego también es verdad que vienes a sitios como estos y te das cuenta de que hay gente que va por el mundo como si el tiempo no existiera. Y se puede detener a observar como un niño juega, ajeno al tiempo. O sumergirse en una novela y disfrutar de las aventuras más grandes de todos los tiempos. O quedarte a oler tranquilamente el olor de la hierba cortada hace poco tiempo. Eso es lo que pasa. El otro día, iba por el río, caminando, y había un tipo sentado en la orilla tranquilamente, y me senté yo a su lado. Yo que iba con mis prisas habituales no comprendía que estaba haciendo él ahí tranquilamente sin hacer nada. ¿Os podéis creer? Estaba esperando a que se escondiese el sol detrás de un terruño ahí al fondo, así sin más. Pero que vao, fue a esconderse el último rayito detrás de la colina, se levantó, respiró hondo, y se fue con una sonrisa de oreja a oreja. El tío, alucinante, ¿no? Bueno, que me estoy liando. La verdad es que ya os llegaba un momento que me decían todos mis amigos, Dani, como te descuides, vas a debutar cuando seas un anciano, hombre. Pero no, no, esta vez voy a debutar como a todos, ya lo veréis. En el tacto o al lado de mí. Hablando de personas mayores. ¿Os habéis fijado? Las personas mayores, en teoría, es a las que menos tiempo les queda. Y van por la vida como... sin prisa. Como si superan que tienen el tiempo suficiente. Yo creo que saben cosas que nosotros aún no sabemos. Es una lástima que el tiempo se acabe. De hecho, lo ideal sería que el tiempo no se acabase nunca. Claro, tiempo ilimitado, una vida llena de tiempo. Y así podríamos aprender de toda la experiencia que fuéramos viviendo para no cometer errores. No cometeríamos un solo error. Una vida sin errores. Bueno, escuchándolo bien, a lo mejor, tiempo ilimitado, habría cosas que perderían su sentido. Pero, claro, ¿qué sentido tiene un amanecer y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro? Lo bonito de ver un amanecer es que no sabes si quizás ese va a ser el último. Y lo saboreas de otra manera. Ya está. Saber el tiempo que te queda. Eso es lo ideal. Saber el tiempo que te queda. Y de esa manera podrás organizarte perfectamente para poder hacer todas aquellas cosas que en algún momento enseñaste que te gustaría hacer. Y así las puedes hacer perfectamente. Aunque si yo supiese el tiempo que me queda... Quizás me limitaría a hacer justo lo contrario, ¿no? No planificar absolutamente nada. O sea, sentarte. Y esperar a ver qué te traen los días. Saboreando cada experiencia, dejando que te impregne bien dentro. Quizás atreverte a decir aquellas cosas que normalmente me dices. Y al final, poderte llevar un... ...puñalito de buenos recuerdos. Eso es todo. Oye, que ya no es que esté obsesionado con el tiempo, ¿eh? No, 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 no. No lo podéis dejar pensar. Pero claro, es que si lo pensáis, cada segundo que pasa ya no vuelve. Y diréis, ya, Dani, pero viene otro y luego viene otro. Y yo diría, pero es que ha pasado ya, no vuelve. No, no, señor. Es lo mismo que pasa con el cerro. Se me ha roto a pasar el tiempo y me ha actuado. Yo le he tocado. Bueno, afortunadamente a este reloj podemos darle todas las vueltas que queramos. Pero me pregunto cuántas vueltas podemos darle al tiempo que hay de nuestro. Ahora, lo que decías hacer con tu tiempo, está en tu mano. Pause.